sin subtítulos tercera temporada en etapa de desarrollo y estamos ahora este con el director de el otro maradona la primera entrevista de la noche que tal ese que el luca cómo estás hola buenas noches cómo están pero empezamos que ya no estás al aire y ya nos estábamos poniendo nerviosos porque no somos conductores que improvisan entonces si no tenemos el guión ya nos ponemos nerviosos está bien guión de hierro claro exactamente guión de hierro ella nos tiene un concepto sin éxito cómo estás ese que él muy bien muy bien cómo estás viviendo en la película en el cine cómo es el transcurso bueno la verdad muy muy impresionado junto con gabriel amiel que es el otro director de la película somos una dupla nada contentos la verdad que la película está teniendo repercusiones que nunca nos imaginamos este está desde ayer en cartel y bueno teniendo muy buena relación con la prensa muy buenas críticas así que muy contentos una consulta que es que surge en general cuando cuando vimos cuando vemos la película es cómo es que llegan ustedes a conocer la historia del otro maradona como se les ocurre ustedes dicen bueno vamos a hacer una película de la persona que estaba con maradona y lo triunfó bueno yo suelo decir que el otro maradona es una película sobre el destino y bueno el destino de alguna manera nos cruzó con esta historia con yo a gabriel a gabriel lo conocí muy poquito antes de empezar este proyecto con él estábamos trabajando en el equipo de casting de la mano de dios que fue una película italiana que se filmó en argentina nuestro laburo en ese momento era encontrar a un actor que hiciera de maradona niño porque porque cuando la película contaba toda la vida desde la infancia y bueno ahí empezamos a trabajar y la producción lo contrató a goyo a goyo carrizo que es el otro maradona goyo ya es obviamente un personaje en el guión por su por su historia con maradona en la infancia pero también lo contratan para ser de asesor de director para ayudarlo a digamos a en las filmaciones de las escenas de las jugadas de los cebollitas que él mismo hacía con diego no entonces ahí nosotros bueno nos nos cruzamos con goyo ya conocíamos un poco de su historia y bueno al conocerlo a él y acercarnos este enseguida dijimos bueno acá hay una película claramente había una historia que quizás sólo la se conocía apenas en el ámbito futbolero y bueno y que nos parecía que a nivel humano contaba un montón de cosas estamos con ese que el luca uno de los directores del otro maradona película que se estrenó cuando ayer ayer este la película está desde ayer en el en el cine de bomont ahí por plaza congreso en avenida río adavia 1635 está producido por habitación 1520 lo mismo que hicieron infancia clandestina no exactamente sí 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 es la misma la misma productora mis profesores así que si querés mandales un saludo de la universidad y no me pongan una buena nota si te costó convencerlo a él para poder filmar la película sí 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 fue difícil fue difícil porque porque bueno gollo él digamos durante mucho tiempo apareció varias veces en en programas de televisión en algún que otro documental pero siempre hablando sobre maradona viste siempre como tratándolo como como un personaje secundario este él en la pobre nos la conocimos ya estaba un poco harto de todo eso la verdad porque también sentía que lo usaban básicamente pero bueno nosotros también bueno con el tiempo le fuimos dando entender que en nuestra película no estaba pensada digamos para colgarse de maradona ni para hacer como como un nuevo cliché de maradona sino que justamente nos interesaba él como como persona y como personaje mucho más allá de la anécdota de los cebollitas entonces también como bueno como yo creo que sucede en cualquier documental hay una cuestión humana que es que es entablar una relación porque la digo la película la dirigimos a abrir y yo pero también la hicimos con gollo digamos porque es un trabajo conjunto y y bueno por suerte fuimos logrando que que él se abriera que su familia también nos abriera las puertas y y bueno y nos permitió contar su vida no que que imagínate que que si te ponés en su lugar no es poca cosa que de repente vengan dos desconocidos y te digan que queremos hacer una película toda sobre vos este entonces bueno costó pero pero bueno en un momento en la cosa se encaminó y ahí empezó a fluir y ustedes ese quién son se consideran maradonianos de alguna manera toda la iglesia toda esta cuestión no digo claramente es extremo no a ver yo tengo 35 años con lo cual me digamos uno de mis mejores recuerdos de la infancia solamente el mundial 86 así que es muy difícil no ser maradoniano yo quizás no no te voy a decir que maradona es dios ni lo voy a idolatrar de la manera que lo hacen muchos porque personalmente no lo hago con nadie pero digo así como como futbolista es nada es picazo es van goves mozart es cualquiera de esas que se te ocurra es que es un genio y que y yo podría seguir viendo sus goles este todas las semanas en mi vida claro y tienen y tienen o tienen la intención de alguna manera que la película les llegue a digo porque leí en un reportaje que le hacían a goyo que él le hizo dicen que hacer la película le hizo muy bien el mismo dice y que él piensa que a digo también haría bien ver un poco de parte de su infancia de alguna manera no siempre a nosotros solamente nos encantaría que que digo llegar a ver la película estamos ahí haciendo algunas gestiones como para ver si seamos una cadena para que para que le llegue porque está lejos está en dubai pero bueno si la película no es sobre él de alguna manera cuenta algo sobre él también cuenta de alguna manera para mí la historia de goyo es un destino que hubiera sido posible para digo pero que no fue pero que podría haber sido también digamos y me parece que bueno que la película se relaciona mucho con con lo que fue lo origen de diégo también que es muy muy similar al de goyo así que yo calculo que si la ve por lo menos imagino que un poco se va a conmover si totalmente claro y se puede no sé si se puede contar si no o no de por qué digamos que es lo que tuerce la historia de cada uno bueno diego todo el mundo la gente sabe la historia digo por cuestiones obvias pero lo de lo de goyo digamos se puede contar por qué él digamos de alguna manera no llega a ser jugador si te puedo contar parcialmente para no arruinarla para no hacer una escuela pero no no pero sí sí goyo básicamente estuvo muy cerca de llegar a primera o sea él después de las cebollitas hace todas las inferiores en en argentinos juniors que tenía un poco maradona un pequeño maldito tiene 141 partidos invictos los cebollitos y que él jugaba en la delantera junto a diego digamos era el día en el 9 eso eran la dupla goyo digamos estuvo muy cerca pero bueno tuvo probablemente algunas malas decisiones que puede tener alguien en su adolescencia no sabemos que el el fútbol es este quizás demasiado exigente para un adolescente que tiene como que tomar decisiones muy prematuras y uno cuando tiene 16 años quiere salir con una chica quiere ir a emborracharse y ir a bailar y el domingo tenés que jugar a las 8 de la mañana quizás eso por un lado y después tuvo tuvo mala suerte hay un hecho que bueno no lo quiero anticipar ok pero bueno tuvo tuvo mucho que dar con bueno con que él no llegara pero bueno no fue una cosa no fue una sola cosa digamos fueron una combinación de cosas yo te hago una pregunta que tal vez no tenga nada que ver con la película pero puede ser que la vida de boya maradona está inspirada en las canciones de cebollitos fue culpa mía por haberla pateado mal puede ser no lo sé por no atajar el penal que volumen le cantan en el club también también podemos decir que hay un paralelismo ahí con los supercampeones esta serie hay una información de que se va a proyectar en parís o se proyectó o no se va a proyectar y hace poco cerramos un acuerdo de distribución para cine y televisión en Francia todavía no están tan claras las fechas ni las ciudades pero bueno la intención es antes del mundial estrenar la película bien bien y acá ya estaba estrenada en san juan y rosario puede ser o exacto sí nosotros hicimos es una película independiente hecha pulmón con lo cual está en pocos cines está en general en lo que es la red de los espacios incas que son los cines oficiales que pasan exclusivamente cine argentino la película se estrenó la semana pasada en rosario y en san juan ayer se estrenó en capital pronto se va a estrenar en algunas salas en provincia de buenos aires en mayo estamos en córdoba y en mendoza y bueno y sucesivamente vamos a ir llegando a todo el país es la idea por lo menos pero todo depende por supuesto de la gente de nuestro querido público Ezequiel te agradecemos mucho por dejarte entrevistar por cine subtítulos y recomendamos que si la gente puede este primer fin de semana del estreno al menos en capital es importante para que mantenga las copias o las salas los tuviste promocionando por las redes sociales pero recordemos 8 pesos sale nada más ir al cine si tenés incluso libreto universitario sale creo que 4 si se ha afiliado a ATE sale 4 UPCN también creo también estamos todos los sindicatos buenas personas buenas personas bueno muchísimas gracias Ezequiel y mucha suerte muchas gracias a ustedes y éxitos con el programa gracias igualmente gracias otro director más que se entrevista con Sin Subtítulos Ezequiel Luca, director del otro verdad no? termina la semana sabiendo todo lo que pasa en la pantalla Sin Subtítulos, viernes a las 22 horas nunca entendiste tanto de cine como ahora